Hola amigos de Facebook, les saluda Cindy Burbano, hoy es jueves 8 de marzo y nos espera una máxima de 79 grados. Estamos empezando un día sumamente cálido, pero ya para las horas de la noche es lo que comenzamos a ver 70% probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Ese sistema se va a desplazar por nuestra área y nos va a dejar precipitación. Nuestros modelos nos indican de entre 1 a 6 pulgadas de lluvia ya para el fin de semana, el viernes también, 60% probabilidad de precipitación viernes, sábado y domingo. Regresamos al rango medio de los 60 con una mínima de 53 para el sábado, pero conforme se sigue desplazando el sistema es lo que vamos a ver. Nuevamente un ascenso en el mercurio con una máxima de 77 grados para el lunes y una mínima de 64. Y los esperamos mañana en Punto de las 5 en su noticiero Telemundo Houston. No se lo pierda. Gracias por ver el video.